Abigail como estas? yo soy Luis Vega voy a mostrarte un truco de magia pero para eso necesito que me prestes tu anillo ahora Abigail tomamos el anillo lo tomo con una mano y salta la otra lo vuelvo a lanzar la manera mas justa de hacerles es mostrar ambas manos abiertas si lo ves ahi vamos a hacerlo en camara lenta es que el anillo vuela de una mano a la otra puede haber cosas en medio y eso no impide que siga volando mano a la otra y llega vuela de una mano a la otra puede haber cosas en medio pero eso no es problema no me gira una mano y regresa que es bien raro lo difícil es regresar lo difícil es regresar de una mano a la otra parece que tiene algo pero no es el caso una mano a la otra va y llega y aqui sigue siendo ¿sigue siendo tu moneda?